Víctima de cáncer y a la edad de 63 años, el domingo 13 de mayo de 2012 falleció el ex senador del Partido Radical Social Demócrata, Mario Papi Beyer. El presidente de la República, Sebastián Piñera, ex mandatarios como Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle, además de parlamentarios y políticos de todos los sectores, llegaron hasta el Club de la República, sede principal de la masonería en Chile, para rendir un último homenaje a quien se desempeñó como senador por la región del Maule entre 1990 y 1994. Abogado y académico, Mario Papi participó en las elecciones parlamentarias de 1989, donde se presentó como candidato independiente en el Pacto Concertación por la Democracia, e ingresó posteriormente a las filas del Partido Radical Social Demócrata el 18 de agosto de 1994. Compartimos con él muchas cosas, por de pronto fuimos senadores de la República juntos. Era un hombre que siempre buscaba lo bueno a los demás, que siempre estaba dispuesto a escuchar con atención y buena voluntad a los demás. Era un hombre generoso, un gran servidor público. Bueno, a él le correspondió el esfuerzo de reinstalar el Congreso, luego que estuviera casi 20 años en desuso. Tenía todavía mucho que entregar, sobre todo porque él fue de aquellas personas que siempre puso lo que une sobre lo que separa. Es un gran senador, trabajó con nosotros en el Senado del 90 al 94. Posteriormente mi gobierno fue coordinador entre el Ejecutivo y el Parlamento durante dos años. Fue un hombre muy destacado de búsqueda permanente de los consensos y los acuerdos, muy comprometido con el servicio público. Me tocó sucederlo en la circunscripción donde él fue el senador, en el Maule Sur, donde se guardan siempre los mejores recuerdos de su gestión. La verdad es que era una gran persona. Fue un gran senador, un gran abogado, un hombre querido por todos, sin enemigos. Al contrario, era un hombre de amistad cívica profunda.